La Comisión Disciplinaria 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 jugado bien, digo, no coincido con Pablo en que es la revelación, porque son dos partidos a final de cuentas, si no califica y pierde hoy pues ya no fue revelación, revelación es cuando logra el objetivo, pero sí es una grata sorpresa yo le voy a Costa Rica hoy, ¿por qué señor? porque me late yo le iría a Costa Rica por Jafet Soto, que la verdad me acuerdo mucho de él aquí con el Puebla, creo que fue un jugador que la gente recuerda digo, no fue un gran estrella ni mucho menos, pero la gente lo recuerda, también me iría con Costa Rica hoy para eliminar a los reveladores cubanos, a los cubanos que a diferencia de los ticos han hecho cinco goles, han propuesto fútbol, han dado un poquito más de espectáculo, en relación a Costa Rica que ha anotado un gol ha anotado Costa Rica no sé que tienes contra los ticos no sé si tienes algún problema a ustedes contra los cubanos tampoco es para que te burlen que están a nada, a nada de lograr una hazaña en el fútbol para su país bueno, está bueno 70 años vámonos a la pausa volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!